Bueno, la kinesiología es una profesión bastante invadida, por un lado, en mucho intrusismo, es decir, muchas otras actividades que se involucran en nuestra actividad, que legalmente nos corresponden, y por otro lado, estamos trabajando con valores muy bajos en relación a los convenios que tenemos con las obras sociales, y tenemos el gran inconveniente que nosotros lo que trabajamos hoy lo vamos a cobrar dentro de tres meses, con suerte. Entonces, imagínense, ahora están hablando del gas, imagínense que nosotros lo que trabajamos a un dólar de 20, lo cobramos cuando el dólar estaba a 40, entonces tuvimos una depreciación importante de nuestros honorarios, y las responsabilidades son más en cuanto a lo económico.